Eres tú ¿Qué hiciste? Hay un caos afuera No ibas a detener a Shen Sí Oigan, por favor, ténganme un poco de Yo esperaba que huyera Porque Fue un plan Yo quería Descubrir sus planes más Eso no tiene sentido ¿Cómo? Claro que sí Po, la verdad Tenías a Shen ¿Qué pasó? ¿De qué hablas? No sé ¿De qué hablas? Bueno, sí Está bien Me distraje La verdad Bien Ellos te mantendrán lejos del peligro Muy lejos ¿Qué? Te quedas aquí ¡Esperen! Tengo que... Te quedas aquí Que sí voy No puedes detenerme ¡Wow! ¡Ay! Me asustaste, Sonic Amigos No Lista Mira ¡Suscríbete al canal!